¿Cómo están? Bienvenidos a una edición a la nueva revolución de Salvador. Recuerde que al final del programa usted puede darle clic a todas las noticias que da para que usted inicie bien informado. Pero antes, yo antes de cualquier cosa, antes de que usted salga de su casa, medite un momento, reflexione su vida. Recuerde que usted puede cambiarla a cada momento. Lo invito también para que en algún momento usted cargue un su libro de bolsillo y se ponga a leer también después de informarse con la nueva revolución o vaya leyendo en el en el microbus. Usted va a ir creando una nueva cultura para ir aprovechando el viaje en microbus y que no solamente usted vaya viendo para los lados la gran humazón que tiran los buses. Una de las cosas que estuve viendo en el programa, que de lunes a jueves es buenísimo, el viernes es muy tóxico. Incluso la gente debería de usar una máscara y un traje radioactivo para ver el canal 21. Y me refiero a los pseudoanalistas que en su mayoría salen ahí. El abogado y ex magistrado de la Cámara Primera de lo Penal, Omar Pastor, dijo que la Fiscalía está demostrando selectividad. Actividad grosera, salvaje y sinvergüenza porque no se pidió cárcel provisional a políticos acusados con pandillas. Ernesto Mason, Benito Lara, Raúl Mijango, Paola Luwers, Aristides Valencia, Norman Quijano han sido señalados de negociar con pandilleros para todos ellos, menos para Quijano por su fuero. La Fiscalía pidió medidas alternas a la detención, situación que Omar Pastor crítico. Yo vi ese programa y me pareció magistral para el abogado. Como lo dice acá, para el abogado hay selectividad de las autoridades, porque por uno los delitos que se le señala a políticos agrupaciones ilícitos. Siempre se pide cárcel cuando se trata de Juan Pérez, pero no cuando es Don Juan. Están demostrando una selectividad grosera y sinvergüenza de la justicia, porque sencillamente si se trata de Juan Pablo la justicia es una, pero si se trata de Don Juan ya cambia la justicia. A criterio del ex magistrado, el Ministerio Público debía haber pedido la detención provisional, porque según la Constitución de la República, todas las personas son iguales ante la ley y nadie debe tener privilegios. Así trastocan los elementos fundamentales que conforman la justicia salvadoreña. La ley está ahí y debe cumplirse, pero debe cumplirse aplicándose la ley por igualdad. Así como Pastor, otro de los que señaló que también debía pedir la detención fue el también abogado Nelson García, quien dijo que no haber pedido es un mal comienzo. Ambos profesionales del derecho esperan que el Ministerio Público haga las diligencias de manera adecuada para evitar que el caso se caiga. Yo vi ese programa y estuvo magistral. Así que, amigos, ahí está. Ya empiezan los abogados a decir que Raúl Melara está empezando a hacer mal el caso. Raúl Melara es el sinónimo de decir la fiscalía. Nosotros que somos, bueno, en su mayoría yo me incluyo ahí, que somos muy ignorantes sobre estas cosas que acontecen en cuanto a las leyes. Vemos show. Yo siempre me he mostrado escéptico al actuar de Raúl Melara, pero esto viene a confirmarlo que es una sinvergüenzada lo que ha hecho. Y estos dos abogados que yo vi el programa excelente. Saludo para Ernesto López en donde piden que se encarcelen ya. Por qué pedir medidas sustitutivas? Eso lo hicimos aquí. Sí, criticamos eso en su momento, pero yo no veo por qué realmente Raúl Melara le tiembla tanto las piernas para hacerlo. Mason, Mason debería de poner ya su cargo. Muchas gracias por todo, amigos. Y recuerde que usted puede seguirme en mis redes sociales acá en Facebook. Como usted puede verlo, me voy a mover aquí preta y le va a aparecer mi página de Facebook Larín, la nueva revolución aquí en Twitter, Marcelo Larín y en donaciones. Si usted lo quiere, ahí puede ayudarnos a sostener el canal. Así que, amigos, muchas gracias por todo. Se les quiere y de gratis. Y aquí en los recuadros usted puede ver las noticias que estamos teniendo en la actualidad. Aquí, tin, 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 tin. Ahí los tiene. Muchas gracias por todo. Hasta pronto.